Bienvenidos al avance del capítulo 64 de la telenovela El Amor Invencible. Leona va detrás de Ana Julia y le pide que la escuche un momento. Ella exclama que ya no aguanta más tanto sufrimiento porque todo es una mentira y no existe nada de lo que creía. Leona le pide que confíe en ella. Ana Julia exclama que no confía en nadie y menciona que está segura de que su abuelo tuvo algo que ver con el tráfico de las porristas. Leona le pide que se tranquilice ya que con Rancés hay que ser prudentes ya que a ella le arrancó todo. Por lo que mató a toda su familia porque ella lo iba a denunciar cuando le descubrió el negocio y por eso le pide que confíe en ella porque van a encontrar la manera de destruirlo. Pero Ana Julia dice que necesita encontrar su rumbo y le pide que la deje sola. Toda la familia está en contra de Rancés diciéndole una y otra vez cuánto lo odian y cuánto lo desprecian por el ser humano que es. Él trata de defenderse y se cree que nadie podrá derribarlo. Además les tira en cara que todos están en la gloria y disfrutando de su dinero es gracias a él así que al igual que él están manchados de todos sus crímenes. Posteriormente se marcha y en el camino se encuentra con Leona así que le ordena que ejecute un plan porque el agua le está llegando hasta el cuello. Ella le responde que así lo hará y que no lo traicionará. Consuelo llora viéndose al espejo ya que le han quitado sus senos a causa del cáncer. Josefa entra a la habitación de Columba y le exige que se largue de su casa con las manos vacías porque nada de lo que hay allí le pertenece. Columba también le grita que sí se llevará sus cosas porque son sus pertenencias, por lo que Josefa toma su ropa y la avienta por la ventana y le vuelve a pedir que se vaya. Columba por último le advierte que tenga mucho cuidado porque sus días están contados. David está consolando a Camila por todo lo que está pasando. En ese momento se acerca a Leona y siente muchos celos al verlos juntos. Teo llega a la escuela y le apunta a Romeo con una navaja en su cuello reclamándole por haber expuesto a su madre en las redes sociales. La familia Torrenegro está discutiendo nuevamente así que Anahú les grita que se callen y les anuncia que se va a quitar el apellido porque ella no quiere hacer parte de esa familia. Rancés la trata de insensata porque está yendo muy precipitado. Leona también le pide que no se apresure pero ella está empeñada en irse lejos de ellos. Teo le advierte a Romeo que si no hace un video pidiéndole perdón a toda su familia y a su madre para que todo el mundo lo vea, el que va a terminar mutilado es él, a lo que Romeo le promete que así lo hará y se va del salón con mucho miedo. Consuelo está muy triste y trata mal a su esposo ya que tiene mucha rabia con la vida porque el cáncer la atacó a ella. Toda la familia Torrenegro está vuelta a un caos ya que Kika, Anahúlia y todos los demás le están sacando sus verdades a Rancés. Él también les grita sacándoles en cara que esa casa es suya y no se va a ir y comienzan a discutir fuertemente cada vez más, ya que Anahúlia y Kika se quieren ir de la casa. Por otro lado, Columba está discutiendo con la servidumbre porque no le permiten entrar a la casa, así que ella inicia a insultarlos muy fuerte. David le ofrece la casa de él a Anahúlia mientras solucionan sus problemas. Ninguno está de acuerdo pero Anahúlia exclama que le parece perfecta la idea, así que acepta irse a la casa de David. Benja trata de convencer a Lola de que recapacite, pero ella le saca en cara que siempre ha sido el consentido de su familia y no tiene que estar cargando con las comparaciones a diarios y sentirse fracasado todo el tiempo. Benja le da un sermón y le dice que él también está sufriendo, pero que a diferencia de ella, él ha aprendido a sobrellevar la situación. Y le ruega que no se vaya, pero Lola le pide que no se meta en su vida. Calisto le pregunta a Jeremías si se puede encargar de una misión para el negocio. Él observa la lista de muchachas y le pregunta primeramente si su hija y él están seguros con él porque ya sabe que su suegro lo mandó a volar. A lo que Calisto le responde que lo que le espera a Rancés nadie se lo imagina. Itzel le aconseja a su hermano que tenga mucho cuidado con Romeo, porque ese tipo es muy malo y es capaz de cualquier cosa. Theo le responde que de ahora en adelante la defenderá a ella y a toda su familia. En ese momento aparece Benja y se acerca para hablar con Itzel. Jacinta llega a la casa de Jeremías y allí se encuentra con Calisto, así que le reclama por aprovecharse de su hija ya que es una niña indefensa. Él solo guarda silencio, al igual que Jeremías. Columba entra a la sala de la casa y exclama que antes de irse vino a despedirse de toda su familia. Todos inician a hacerle todo tipo de reclamos, en especial Gael, diciéndole que es una mujer podrida que le ha hecho mucho daño a toda la familia. Columba exclama que le ha hecho daño a muchos más que ni siquiera conoce su nombre. Además de eso inicia a insultarlos a cada uno según su especialidad. Josefa como ya no aguanta más sus insultos la amenaza con partirle los dientes, pero Columba le grita que le dé su mejor golpe, pero le advierte que tenga cuidado porque ya está muy anciana y le puede dar artritis. En ese momento todos se vuelven en contra de Columba, pero ella con la poca dignidad que le queda exclama que no se van a deshacer de ella tan fácilmente porque está embarazada. Todos quedan muy sorprendidos, en especial Rancés, ya que ha sido su amante durante mucho tiempo. Jeremías y Calisto insultan a Jacinta por haberlos denunciado. Ella les grita una y otra vez que son unos monstruos, que no tienen piedad de las personas. Jeremías le grita en su cara que ellos fueron los primeros que le declararon la guerra, así que guerra van a tener. Calisto la amenaza con decirle a Rancés que hay una rata estorbando en su familia, a lo que Jacinta también lo amenaza con llamar a Lola para que sepa la clase de hombre que es, a lo que Calisto mete su teléfono en la jarra para que ella cuelgue. Jacinta le propone que lleguen a un acuerdo porque se ha dado cuenta que su hija le importa, así que Calisto queda pensativo. Mientras tanto en la familia Torrenegros siguen discutiendo por el embarazo de Columba. Kika le pregunta de quién es el bebé, a lo que ella le responde que es del patriarca Rancés. Josefa le da sus felicitaciones y le advierte que se ha puesto la soga en el cuello. Gael también toma la palabra y le tira en cara que ese niño va a sufrir con los peores padres que le ha tocado. Columba no le presta ni cinco de atención y le dice sus verdades a cada uno rebajándolos por todo. Gael le pide el divorcio y le advierte que se va a quedar con la custodia de los niños, a lo que ella exclama que a Kika y a Oliver solo los usaba para manipularlo pero ahora solo le estorban. Ellos ya no aguantan más su cinismo e hipocresía así que la echan del lugar. Jacinta le dice a Calisto que retirará la denuncia con la condición de que no le haga daño ni a ella ni a su familia. El acepta sus condiciones y antes de ir se la acaricia el rostro porque la trata de ingenua. Luego ella le reclama a Jeremías por permitir que un criminal tome posesión de su hija como si fuera un objeto, por lo que le exige que le diga a Lola que se separe de Calisto. Jeremías le comenta que él puede hacer que Lola acabe con todo eso, con la condición de que ella vuelva con él porque la extraña mucho e intenta tomarla a la fuerza pero Jacinta no se deja. Rancés se queda hablando con Leona dándole las indicaciones de lo que tiene que hacer. Ella le pregunta cómo podrá hacer todo eso, además expresa cuánto lo admira ya que tiene el control de todo. En ese momento llega Apolo y le pide a Leona que lo deje a solas con Rancés. Al salir Leona le indica a David y a Gael que ahora más que nunca tienen que tener cuidado con Rancés. En ese momento aparece Columba. Leona intenta retirarse ya que está cansada de escucharla pero ella les informa que posiblemente está embarazada de David ya que se acostaron así que Leona queda muy sorprendida. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!